¡Arriba! ¡Dale! ¡Wow! ¿Hoy? Mamá, sé que te encanta, hay que tomar los... Te encanta... Vamos a hacer un room tour Porque hoy estoy muy buena de vivir ¿Saben por qué? Porque salí de joven a la pasada genial Y encima dormí 7 horas O sea, increíble, me dejó dormir producción Muchas gracias Bueno, por acá, vamos a empezar por acá Tenemos al señor Franco Ferrella Que estaba durmiendo hace una hora Vamos a despertarlo ¡Vamos papi! ¡Arriba! Como estuvo en la escoda de noche, ¿eh? No, no, no lo voy a matar Continuamos por acá Podemos ir por doble sentido Podemos ir por la izquierda o por la derecha Podemos ir por la izquierda Y acá tenemos Meditación Tenemos al señor Jerónimo Lighthouse Que estaba dormido hace un ratito Acá está Bueno, ahora vamos a ir Y como siempre, ¿nosotros qué desayunamos? Fantoche Justo te iba a decir que abajo hay un desayuno de Fantoche ¿Hay un desayuno de Fantoche? Sí Yo ya desayuné Fantoche Y no solo desayuné mi alcohol favorito Que es el triple chocolate relleno con dulce de leche de Fantoche También desayuné mi chocolatada Fantoche favorita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de desayuno? ¿Qué sabe de desayuno? Oh, por esto ¿Qué sabe de desayuno? Desayuno... Desayuno continental Y si la abrimos para arriba La haré más entera todavía, ¿entendés? Desayuné como vos lo quieras abrir vos O sea, ahí la abriste La abrimos entera Ahí la abrimos Ay Dios Semi entera Y la cerramos Y yo lo sé porque soy video Sí Buen día Holly Besa ¿Cómo estamos? Bueno, hay que hacer un montón de cosas Con sueño Con sueño ¿Y acá quién está? Mar Hola Hola Poriv Hola Hola ¿Cómo está sucia? Ah ¿Cómo anda todo? Muy bien ¿Hoy arrancamos el día full? Ah, jueves ¿Comen un rico desayuno? Un rico desayuno de... Un rico desayuno de... Fantoche Claro que sí Un desayuno de Fantoche Me voy a clagar unos pasajores ahí Mirás tu corazón ¡Qué rico! No Vamos a dar un desayuno Para que los chicos se levanten Que ya tengan desayuno Bye Fantoche Vamos ¿Qué sentimos? Estamos muy contentos Estar acá ¿Eh? Estar acá De este desayuno De este desayuno glorioso De este desayuno con Fantoche Bye Hoy tenemos 10 Fantoche Me encanta Me encanta Mmm... Qué ñico Vuelo, vuelo, vuelo ¿Por qué le pusiste la bombina? No lo sé ¿Y para abrirlo? ¿Y para abrirlo? Sí, allá ¡Mmm! ¡Disfruten! ¡Mmm! ¡Qué ñico! ¡Mmm! ¿Sabes cuál comerte? ¡Ay, qué mal que suena, chicos! ¡Mmm! 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 ¡Bien! Estás grabando contenido Después vamos al stream, ¿no? Sí Te manejo por la noche ¿Qué pasa la noche? Cumple Juli Cumple Juli Esta vez prometo no desaparecer Hoy vamos a puntuar los productos de Fantoche Ver cuál es más rico Y vamos a puntuar lo que es esta merienda de 10 Empezamos por la chocolate Dale Salud, salud, salud ¡Uy! Está muy rica Está muy rica ¿Cuánto, cuánto? Yo le doy un 10 Sí, un 10 Yo le doy un 10 Vamos a probar ahora Estos, los rosos Sí, los mil Los rositas ¡Es rosa! Un tipo rosa de B No lo sabía Yo sabía Pero ahora tiene 10 Este como es el triple Vamos a partirlo, vamos a probar Las tres No, chicos, esto es una torta Es muy rico Vale, le damos un mordisco a cada una Porque partirlo va a ser un desastre Dale, dale Dale, dale 1, 2, 3, lo que vamos probando Cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero Ay, lo amo pero es complicado del rosa El rosa, para mí es Chocolatada, me gustó mucho la chocolatada Después se apagó rosa y después este, top 3 Riquísimo Huele está muy bueno, eh Es como muy suave, tipo, no cuesta morderlo Es como suave, es como... No, lo terminamos chidas El blanco ¿Qué es negro por adentro? Dale Uh, no Está muy buena No, para la posta Esto superó a todos para mí Me gustó más que... A ver No, superó, superó 10 A mí me gustó mucho Es muy rico Me encantó Me encantó Me encantó Cada una tiene una personalidad Yo tengo el blanco, vos tenés el triple y vos tenés el rosa Bueno, estamos en el parador CR, están de Pantoche ¿Eh? Te tenemos a vos, Maddy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Estamos acá Me alegro, me alegro de que estés muy bien El juego consiste en lo siguiente Vas a responder 3 preguntas de música Y si respondí las 3, te vas a ganar alfajores de Pantoche Quiero decirle a la gente, que toda la gente que venga a responder las 3 preguntas Tiene alfajores Todos, todos, todos tienen alfajores, ok Espero saber de música Me tengo un poco de fake No sé de qué estilo van a hacer las preguntas, pero me quiero ganar el Pantoche Si o si Vamos con la primera pregunta ¿De qué país es oriunda la banda Coldplay? ¿Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña? No, así me era un poco más fácil, boludo Me estás matando ¿Voy a tirar? A ver, es que... Siento que es como Estados Unidos, pero a la vez estoy entre Canadá Arre Una No, no me puedo ayudar Bueno, eh... Bueno, Estados Unidos Pregunta número 2 ¿En cuál película participó recientemente Dua Lipa? ¿Barbie, Frozen 4 o La Sirenita? Es fácil ¿Dua Lipa? Voy a tirar barbie Pregunta número 3 y última Pero bueno Ok, vamos con la primera ¿Cuál de estos temas no es de Rosalía? ¿Corazón vacío, despechá o con altura? Eh... Corazón vacío Pregunta número 2 ¿De qué país es oriunda la banda Coldplay? Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña? Eh... Estados Unidos Tercera y última ¿De qué película de Hollywood hizo un soundtrack recientemente María Becerra? ¿Barbie, Rápido y Furioso o Super Mario Bros? Rápido y Furioso Las respuestas son... Correctísimas Seguí participando No has contestado correctamente La de Coldplay Les presentamos a Maga DJ ¿Cómo le está pasando? No, bien, bien, bien La verdad que fue un partido bastante complicado Eh... El día está bastante hermoso Y... A disfrutar Escuchame, ¿te hubiste un pantacho ya? Sí... O sea... Vení, no mete otro No, para, para Puntelo abro, vó glutenlo, comés Treita en la boca No te hago el avioncito Ok Dale Mieeeeeeeow Aaxi Esto es hermoso ¡F suff expression! Estamos en stream en vivo, unanse, ahora mismo o yo me voy a enojar mucho. Ok, es el vlog del día igual. Ah, boluga, no me decís. Estamos por arrancar, ayer me la recontra, la recontra, la recontra, la recontra ready, pero hoy estamos acá con el Jero, con el Mi, estamos acá por prender stream, venganse, unanse, vamos a estar todos acá hablando y además tenemos sorpresa para el día de hoy, que se las vamos a contar en stream, así que... Vecino, ¿cuál superpoder te gustaría tener y por qué? ¿Y para qué lo usarías? Bueno, yo soy medio chusma, así que yo sería invisible, cosa que pueda chusmear lo que dicen y no tener que... ¿Quiénes? Mis amigos. Listo, agarra un fantoche del más rico. Mara, probalo en vivo y decime qué tal, porque es algo nuevo que sacó fantoche. Está bueno, nueve. ¿Ningún superpoder te gustaría tener? Para el tiempo. ¿Para el tiempo? ¿Pero por qué? Y me robo un banco. ¿Me robo un banco? Y ya fue. Estamos yendo a la matiné al hacer presencia a Villa Gesell después del stream. Todos yendo. Subí. No, no. ¿Creés un pequeñoожно a XG uno? ¡Claro se lo digo! Chicos, por favor. Que��� que no aguantan los golpes. Porque Uki no aguanta los golpes ¿Ves por qué no sale el nono?